¡Suscríbete al canal! Gobic, soy muy fan, es un sponsor mío desde hace más de 6 años, pero me flipa esta marca, soy súper fan de Gobic, su historia es increíble, el crecimiento que ha tenido es digno de que lo estudien en Harvard, así que hoy he venido a sus oficinas para que nos enseñen que aún no han enseñado nunca cómo hacen la ropa de bici. Como sabéis, este año siguen con Movistar y han fichado a Ineos, ahí nada, Ineos, Movistar y Alesios Párgaro, casi nada. Y nada, nos van a enseñar cómo hacen la ropa, la producción, vais a tener alguna sorpresita, así que seguirnos que arrancamos en Gobic y Ecla, ¡vámonos! Aquí estamos en el departamento de diseño. Esto es súper cracks y ahora con el 3D se puede ver casi como si lo tuvieras el mallot y aquí es donde hemos creado mi mallot de camuflaje, que ahora lo estábamos viendo. Seguro que crearemos muchos más diseños. Y seguimos la visita, vamos a ver más cosas que tengo ganas de ver cómo es la producción. Espectacular, hay nada, campeones del mundo del Tour. Aquí estamos con Javi, que es el encargado del departamento de corte, que es brutal. La de capas que hay, la de patrones. Ahora me he contado a Javi que cuando los equipos, o por ejemplo Movistar, culote normal, pero el cortira de turno que quiere para las clásicas más largo. Pues aquí el jefe tiene que hacer el patrón un pelín más largo, parar las máquinas, todo. O sea que el custom es una pasada el curro que tiene. ¡Brutal! Zona muy especial, como podéis ver. Zona de impresión, con todos los plotters currando a tope. Lo que más llama la atención es que es como un quirófano, condiciones de temperatura, de humedad, de presión. No puede haber fallo porque si no, pues al imprimir podrían quedar algunas motas que cuando lo pasaremos a la tela se vería. Y es una pasada ver estas máquinas currando a tope. Nos han contado que al inicio venían sábados, domingos, estas máquinas no paraban, haciendo inventos para imprimir. Ahora esto es súper profesional, con un montón más de máquinas, pero mola ver la evolución, es una pasada. Venir que os voy a enseñar los mallocs de unos amigos. No quiero meterte mucha presión, Enric, pero aquí estamos imprimiendo uno de tus mallocs para que levantes las manos ahí en el tour este verano, nos hagas felices. Así que aquí es donde se imprimen sus diseños que luego los vamos a aplachar en la ropa. Y por ejemplo, del Movistar pasamos al malloc de líder de una de las primeras carreras importantes del año, la Volta a la Comunidad Valenciana. Que el líder va de Gobic, de amarillo. Mirad que bonito el diseño. Pues aquí estamos, en la zona de estampación. Aquí veis mi diseño y voy a intentar plasmarlo ahí a ver cómo lo hago, cómo queda. Es muy curioso ver cómo del papel pasa al tejido, sobre todo el cambio de colores, así que vamos a verlo. Claro, yo he visto cómo lo hacían ellos y su máquina, o sea, todo el rato corría, no sé si lo has grabado. Esta me la han dejado parada, ¿sabes? Esto es como un puzzle. Ahí. Esto es como hacer un Lego. Ahora liemos. Mi malloc montao. Esto lo usarás tú si acaso, ¿sabes? Yo usaré el que me montan ellos mejor. Con mi nivel de velocidad, la productividad de Gobic, madre mía. Los clubes recibirían la ropa al 27. Ahora sí, sello de calidad. ¿Cómo lo habéis visto? Me va mal, ok. Solo que mira que me considero mi deporte rápido, pero aquí voy muy despacio. Y es increíble lo rápido que va esta gente sacando colección, ¿eh? O sea que... Pues en estos pasillos están todas las prendas que aquí las van ordenando para que luego las puedan montar y coser. Por ejemplo, yo que sé, aquí podéis ver interior derecho y dentro pues tienen las piezas del interior derecho, cremalleras, empuños, todo. Y aquí lo preparan todo para luego coserlo. Esta es la colección de Polartec que a mí me flipa y le pedí a Mariana ponme un 41, ponme un 41, es que no se puede, es que no sé qué. Y ahora tampoco me lo va a hacer y me ha dicho que me lo haga yo. O sea que voy a poner un 41. Solo se puede hacer si te lo haces tú. Así es, por lo menos lo voy a intentar, voy a intentar. Repito, no se personaliza, he venido a hacérmelo yo a Yekla, ¿eh? Oh my God, mucha clase, ¿eh? Ahora sí que sí, increíble. Y aquí estamos en el taller de confección. Este está dentro de la planta de producción de Yekla en Gobic, como estos tienen algunos más. Pero yo creo que es algo muy importante de lo que hemos visto. Hay muchas marcas hoy en día que fabrican en China, fabrican en otros sitios. Pero Gobic es capaz de crear todo aquí. O sea, el poder ver desde un inicio los diseñadores, departamento de marketing, hasta cómo lo estampan, cómo llega aquí, cómo aquí lo cosen. Es increíble, es una pasada poder ver qué hacen todo aquí en Murcia, en Yekla. Y yo creo que esto es ADN propio de Gobic y una cosa muy, muy, muy bonita. Desde los inicios nos contaban que empezaron prácticamente imprimiendo día y noche ellos en una máquina pequeña, fabricando, haciendo inventos. Y hoy en día al poder ver esta super planta enorme, donde salen, no sé si me han dicho al día, 4 o 5 mil mallots, 3 o 4 mil culotes al día. Es una barbaridad. Y hacerlo todo en casa creo que es algo que hay que valorar. Al menos para mí es muy interesante. Y por eso los customs, todos vosotros que me estáis viendo, ciclistas que hacéis vuestro diseño, yo mismo, que lo queremos para mañana, tienen esa capacidad, esa velocidad de tener la ropa en casa. Y es porque se hace todo aquí. Habéis visto que yo he cortado con el estampante, lo hemos pasado del papel a la tela. Y aquí, mirad qué pasada, cómo cosen mi mallot. Que yo no sé lo que os imaginabais vosotros. Yo, y tenía conocimiento de causa, pero no había venido a Gobi, me pensaba que todo el, o sea, desde que arrancaba un proyecto hasta que salía, era mucho más robotizado. Pero de eso nada. Un montón de gente trabajando, super manual, todo el procedimiento de hacer la ropa de ciclismo. Y aunque hay mucha tecnología y muchas máquinas, sigue siendo por manos de super profesionales. Parte final. Control de calidad, una vez más, prenda a prenda. O sea, es increíble. Pero aquí están encargándose de controlar por dentro que estén bien las prendas, de que estén bien los colores, de que estén bien las tallas. Luego etiquetan, empaquetan y a vuestra casa y a pedalear. No lo veis, pero ahí detrás hay un montón de lavadoras. Aquí, un montón de ropa que ahora os enseñaremos. Gobi, sabéis que es la marca número uno del mundo en customs. Y me pasan un carro. Esto es un servicio que tienen gratuito, que es super top para los clubs. Que mandan, por ejemplo, este es el super mono, una de mis prendas favoritas. Sizing kit, que no se puede circular con él. Pero lo mandan para que los clubs puedan probarse las tallas, incluso las prendas. Pues, mayor largo, corto, chaleco. Yo soy ese, yo soy M. Y luego hacer el pedido. Es verdad que cuando a inicio de año todos queremos probar tallas y somos nuevos en Gobi. Pues si no dan al abasto también. Hay un servicio digital que más o menos con las medias del cuerpo puedes pedir. Pero esto mola muchísimo. Porque imagínate poder probarte la ropa y decir. No, pues no soy M, soy ese. Pues ahora me mola más el mono que lo otro. Así que aquí lo tenéis. Pero no se puede decir cuál con el Sizing Kit, aunque mole mucho. Esto, como si fuera una tienda de ropa, pues yo haría, a ver, XS. Me llevo la chaqueta Trailblaze, Crossbar, color tofu que se sale, pero no, no va así. Es un sistema inteligente con un código de barra. Nos han enseñado cómo lo preparan. Es súper rápido, intuitivo, con un carro van preparando toda la compra. Y la verdad es que sería imposible porque si no hay un montón de stock, un montón de referencias. Y si no lo tuvieran así organizado, no, sería posible. Justo hemos estado ahí abajo, entre esa marea de pasillos. Aquí es donde está todo el estocaje, donde preparan ya todos los envíos. No sé si con la cámara da la sensación, pero esta nave es enorme. Hay una cantidad de stock brutal para cuando entremos en la web y pongamos el mallot, actitud, talla M, color, tal, tal, tal. Está ahí. Y de ahí se coge y se manda. Aquí tenéis esta súper sala de formación. Y aquí, cabezas pensantes que me gusta decir a mí cuando hablo de los ingenieros de Aprilia. Pues lo mismo en GOVIC. Lo sabéis desde siempre que uno de los logos y alma de la marca es Inconformist. Y habéis visto toda la evolución de GOVIC durante este tiempo. Es una evolución constante día a día. No paran de crecer, de cambiar, de mejorar. Así que creo que les viene muy, muy bien esa palabra. Bueno, pues desde GOVIC lo que hemos preparado ahora es una sorpresa para todos nuestros trabajadores. Para que puedan conocer a nuestro embajador Alex en esta visita que ha hecho a GOVIC a nuestra casa. Ya sabéis que soy súper fan de GOVIC, lo he dicho siempre. Y pues en GOVIC son todos ciclistas. Yo soy ciclista, les gustan las motos. Así que pues un encuentro con prácticamente todos los trabajadores de la fábrica. Para que vean mis motos de entreno, las bicis. Y bueno, poder charlar un poco con ellos a ver qué preguntas tienen. ¡Visita hecha! Ya he visto cómo se fabrica la ropa en GOVIC. Me he hecho casi un mallot. Y ahora me apetece arrancar la moto y darme una vuelta por la fábrica. A ver si me dejan. ¡Gracias! 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 bueno después de hacer mi primer malloc de conocer govic espero que os haya gustado muchísimo para mí ha sido un placer un día espectacular dándose a conocer algo realmente muy especial que no habéis visto hasta ahora nadie así que espero que os haya gustado mucho tanto como nosotros la visita hemos hecho un poco loco con la moto y la bici así que hasta aquí el día de hoy vamos a dejar que sigan trabajando y produciendo toda vuestra ropa de bici adiós chao